Fue una victoria importante y queremos mantener la racha y por fin ganar dos partidos seguidos, así que afrontamos el partido del Levante con mucha ilusión y con ganas de poder hacerlo. Ese ha sido el objetivo pendiente que tenemos, que nos falta dar ese paso que hemos tenido otras veces y otras oportunidades para hacerlo y creo que es un buen momento con una buena predisposición que tiene el equipo y contra un buen equipo, creo que es un momento de poder hacerlo y vamos a intentarlo. Tenemos que ser regulares, yo creo que al final nos falta esa regularidad en los partidos y prolongar lo que estamos haciendo bien como este fin de semana pasado. Y nada, como sabemos es un derbi, es un partido especial para también la gente de aquí que lo sentimos así y nada, vamos a ir a por ello. Al final, siempre que ganas las cosas se ven de otra forma, con otros ojos y yo veo al equipo con mucha ilusión, confiado, como dije es un equipo joven y necesitamos más alegrías así y yo creo que vamos a poder hacerlo. Desde el primer momento de la temporada se ha visto que el equipo es entrega, es lucha. Tenemos un equipo para poder ganar el viernes otra vez. El equipo está mentalizado y somos una piña, hay un grupo, la verdad, fenomenal y estoy muy contento y muy agradecido de pertenecer a él y vamos con todo a por el viernes. Es un derbi y la gente de aquí lo sabemos y yo creo que es muy bonito, ojalá poder jugarlo con gente pero bueno, aún así sabemos que va a ser un partido difícil, ellos sí que vienen de una derrota que no han estado muy bien en el último partido pero anteriormente sí que han hecho grandes partidos y nada, nosotros vamos a tratar de aprovechar esos momentos a lo mejor de debilidad también del equipo contrario y nosotros seguir por nuestra racha que ahora es bueno. He tenido la suerte de en primera división poder jugar contra el Levante aún, creo que es una cosa que quería hacerlo y la verdad que es, como te digo, un partido especial también por la familia, por la ciudad, por la afición y hay que disfrutarlo y salir con las máximas ganas y máxima ilusión. ¡Gracias!